Hola, soy Jesús Mosqueda de la Universidad de Guadalajara y pues nada, me ha encantado totalmente Colombia y me lo he pasado muy bien y mi corazón se queda aquí. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Soy Ed Ciri y vengo de México y pues mi experiencia acá en Colombia ha sido muy cool, pues dejo muchas buenas experiencias, pero también muchísimos buenos amigos y quiero agradecer al Poli por todo lo que nos ayudó y muchísimas gracias. I love Poli.